Con la entrega y dedicación de atletas y entrenadoras de gimnasia rétmica de Cienfuegos se trabaja por erradicar las deficiencias técnicas del año interior con incidencias en que la provincia no escalará a planos y medios. En la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostini Villazana de Cienfuegos cada sesión de entrenamiento de este deporte se convierte en talleres colectivos de trabajo donde entrenadoras de todas las categorías aportan sus conocimientos y experiencias conscientes de que en la unidad colectiva está la fuerza. Valores que distinguen al Centro de Alto Rendimiento de la PESL de Sur que por consolidar experiencias colectivas de trabajo en su quehacer cotidiano la mayoría de los deportes experimentan avances y los que no lo tienen a partir de estas iniciativas lo consiguen. Por eso no es casual los resultados deportivos de atletas de la provincia y el reconocimiento al capital humano del territorio de los directivos del deporte en la isla. Los resultados integrales tienen que ver mucho con la labor de su fuerza técnica con la cohesión en el trabajo desde el punto de vista técnico metodológico es decir que no tiene muchos recursos, no tiene mucha población, no tiene muchas instalaciones como quizás otros territorios, pero sí ese recurso humano decide mucho en todo esto que viene realizando la provincia de Cienfuegos. Experiencias colectivas de trabajo del deporte de alto rendimiento en la provincia de Cienfuegos que bien valdría la pena socializar por sus métodos y estilos de trabajo para comer deporte. La que se inserta en la resistencia creativa de los cubanos para enfrentar las dificultades. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.